Que esto tiene costo, cuando en general hay medidas económicas en el momento, por ahí la pasa. Te pasa un año, te pasa dos años, tres años, y dices, che, pero ¿qué pasó? Como en los 90. ¿Qué pasó? Y te das cuenta que tierra arrasada. Tierra arrasada vinculado con el tema productivo, social y laboral. Bueno, este programa tiene el privilegio de contar todos los jueves con probablemente el mejor comunicador del país en lo que se refiere a economía y a fines. Pero me pregunto si todas sus neuronas y su corazón, que siempre los jueves están dispuestos a explicarnos qué es lo que pasa en nuestro país en materia económica, ¿están al servicio de eso o están pensando solamente en el partido de Racing del sábado? Solo el partido del sábado. Hola, ¿cómo andas? Y es verdad, te entiendo y yo estaría como vos. De mayor ni vendría. Y acá estoy actuando. Estoy actuando, dije, uy, tengo que haberme, concentro. Es como te dejo la cara, ¿no? Te dejo la cara, pero mi cabeza está en otro lado. Eso es lo que estamos viendo, cómo vamos a ver el partido. Eso, ¿cómo lo vas a ver? ¿Ya lo sabés? Con mi viejo, con mi papá. Qué lindo. Qué bueno. Y ahí vamos a estar viviendo. ¿Por Cábala o por esta vez? No, no, porque vamos juntos a la cancha cuando podamos ir y cuando puedo también, depende de los horarios. ¿Viste que los horarios de los partidos en la tele? Pero acá alteré todo, porque yo los sábados en ese horario estoy concentrado en mi nota del domingo. Claro, el domingo. Entonces ya voy a empezar la hoy. Ah, pensé que cada tanto iba a haber uno. Vamos, Juanfer. No, 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 no. Igual está riegado empezar hoy una nota para el domingo en este país. Ya está, ya está. No hay nada que pueda pasar en este país. Mañana no puede pasar nada que te cante. Mañana, bueno. ¿Qué pasa si Caputo a las 2 de la tarde convoca una conferencia de prensa y hace un anuncio? En Rulo, salvame Raúl de la Torre, es todo tuyo, yo estoy en otra cosa. Y te tienen que entender, porque es un momento muy especial para Racing. Yo de verdad. Estamos hablando, perdonen. Sinceramente. Racing en la final de la Copa Sudamericana. Yo de verdad te lo digo con toda sinceridad. Quieren que gane. Yo quiero que gane Racing. Al mismo tiempo hay gente que está viendo este material, este contenido, y ya sabe el resultado del partido, porque esto se grabe para... No me gasten o me saludan. Que esto se grabe para YouTube, si les gusta este contenido, ahí va a salir el QR para que, ahí está el QR, Tuki, ahí, para que, bueno, se suscriban a la comunidad. Tres canchas van a llenar. Avellaneda. La de Avellaneda, la cancha donde juegan, y están pidiendo, viste que están las dos canchas así, al lado está la de Cerro, están como la de Racing Independiente, están las canchas así, a 200 metros. Están pidiendo, porque viste que van 40 mil y una locura las hinchas de Racing, 50 lucas, y hay 29 mil entradas. Entonces están pidiendo ese estadio para que los que no tienen entrada puedan... Defensores de Chaco, para que puedan ir a... Y van a poner un lugar de pantallas, tipo, ¿cómo se llama esto? Fan, no sé. Fan Fest. Fan, sí, algo así. Sí, qué sé yo, no sé. Fan, algo. Fan Fest. Uy, Dios. Pero bueno, antes... Racing copando Paraguay. Por lo menos de... Nada. Tenemos que meternos en la economía de alguna manera. Y con, no sé si novedades, pero sí, tenemos que hablar de algo que denominaste la invasión exportadora. Es el comienzo. Yo pienso que, yo sé que por ahí dentro de algunos meses va a estar el tema y lo voy a tratar de desarrollar en su momento, pero cuando yo empiezo a ver algunas señales, me parece importante por lo menos advertirlas y que quienes están escuchando ahora esta columna, bueno, por lo menos diga, ah, mirá, ¿cuándo fue que empezó con más intensidad esta ola importadora? Y bueno, la empezás a poder registrar septiembre, octubre y empezar a explicarla. ¿Por qué después te la van a explicar? Te la van a explicar dentro de varios meses, pero acá vas a poder tener lo que es la base. ¿Por qué está empezando esta ola importadora? Ahora, por lo pronto, ayer salieron, voy a dar primero unos numeritos y después empezamos un poco a nivel conceptual. La balanza comercial de octubre dio positiva, 888 millones de dólares, pero menos que el mes anterior y además el saldo más bajo de todo el año. Balanza comercial es lo que Argentina exporta, lo que Argentina importa. Entonces, ahí ya empezás a ver una tendencia que por lo menos te va marcando, es decir, ah, no, mirá, no está ya creciendo este superávit comercial en forma sostenida, que ¿por qué se dio en la primera parte del año? Primero, tenés la mega devaluación, fomento de exportaciones o los exportadores liquidan, importadores no. Claro, en enero el dólar estaba barato. No, estaba caro, perdón, estaba barato, perdón. Estaba caro, entonces el importador dice y no, y además tampoco le daban los dólares. Había todo un régimen, entonces en ese momento es donde acumulaste mayor cantidad de dólares por el lado comercial, que es la lógica de cuando vos haces una mega devaluación, el ajuste del sector externo, favoreces las exportaciones, tenés una fuerte recesión y incremento de importaciones, pero lo que tenés, incremento de exportaciones y baja de importaciones, ¿qué es lo que tenés en octubre? Las importaciones, las importaciones, te digo en octubre, registraron la primera variación interanual positiva desde febrero del 2023. En febrero del 2023 comparado con febrero del 2024 te dio positivo, crecieron las importaciones. A partir de ahí empezaron a bajar las importaciones porque hubo control, no te daban los dólares, estaban todos restringidos en el periodo de masa, durante el periodo de Milley hasta estos últimos meses estaba, como dijimos antes, un dólar muy alto y además no te daban los dólares. A partir de ahí, ahora de octubre te dio positivo, comparabas octubre del 2024 con 2023. Por eso yo lo marco como una bisagra, una señal clara y por eso digo, comienza la ola importadora. ¿Por qué? Uno puede decir, bueno, si vos podés tomar medidas para tratar de compensar, restringir, administrar el comercio exterior, fundamentalmente con el tema de importaciones. Porque tenés toda una batería de medidas fomentando las importaciones, no frenando las importaciones ni administrando las importaciones. Punto uno, desregulación del comercio exterior, desregulación vinculado con el trabajo de la aduana, lo que se llama precios criterio, flexibilización a nivel de la calidad, que antes había diferentes normas para determinar la calidad del producto que importás, que en última instancia actúan como barreras para arancelarias. O sea que es mucho más fácil toda la operatoria en la aduana para poder importar. Incluso lo que se llaman precios testigos. Decía, ah, che, ¿a qué precio está entrando este televisor de China? Y a un dólar. Ah, bueno, dale, entra. Antes, decía, no, no, este televisor tiene que entrar por lo menos a 100. Porque si no, en realidad te está haciendo precios dumping, que es por debajo de la producción porque quiere ganar mercado. Bueno, todo eso se desregula, digamos, la onda, Sturzenegger. Sí, bueno, esto es apertura comercial porque da con mayor competitividad, etc. ¿Y esto hasta qué productos alcanza? Porque uno piensa, no sé, ¿la industria automotriz se ha afectado? ¿Se van a empezar a importar más autos? Incrementó las importaciones. Justo mencionaste, en octubre es casi un 50% más de importación del sector automotor con respecto al octubre del año pasado. ¿Y alimentos? También aumentó. En septiembre había aumentado un 40% contra septiembre del año pasado. En octubre también aumentó un 20 y pico, 25. ¿La pilcha? Pilcha ahí si no tengo el dato. Volviendo a la industria automotriz, porque la inflación en dólares provocó que, por ejemplo, los cero kilómetros en dólares estuvieran muy caros en el país hoy por hoy. Están más caros que hace mucho tiempo. Entonces, ¿van a empezar a llegar autos más baratos? Depende cuál, hay que ver. Porque muchas veces la importación... Ahí hay un mercado que se complementa con el de Argentina-Brasil. En general trae más autos de alta gama y de... ¿Cómo se llaman estos camioncitos para...? Más SUV. Claro. Bueno, otra medida. Otra medida de fomento de las importaciones. Menor plazo de liquidación. Claro, claro. Digamos, te dan rápido los dólares. Antes no. Bueno, 30, 60, 90 días. Entonces tenías problemas con los proveedores. Tenías un costo financiero para tratar de importar. Ahora no. Bueno, te dan los dólares. Fomento de importaciones. Estoy diciendo porque después vamos a hablar de los costos. De todo este esquema de que incrementan las importaciones. Atraso cambiario. Si el dólar, entre comillas, está más barato para importar, decís, sí, bueno, traigo el producto importado. Digamos, por eso también se afecta un poco las exportaciones. Pero bueno, vos agarrás y decís, bueno, ahora con este dólar favorece las importaciones. Para decirlo al opuesto, vos tenés hoy como una importación de bienes, de servicios. Que sería, por ejemplo, turismo. Cuando vos agarrás, decís, bueno, estoy comprando mi ocio en el exterior. Sí, es importación de servicios. Claro, entonces, ¿por qué? Porque estás pensando de decir, bueno, me voy a Brasil, me voy a Colombia, cualquier país del exterior. ¿Por qué? Porque es más barato que estar veraneando en la Argentina. Bueno, eso es una, yo llamo importación de ocio. De ocio y entretenimiento que está en tu lado. Pero esto, en términos de la necesidad de dólares que tiene nuestro país, ¿qué efecto produce? Va a afectarlo. Pero déjame el último, el cuarto factor, que es fomento de las importaciones. Digo, porque en general los países no fomentan las importaciones. Exacto. Bueno, baja el impuesto país. Bajó del 17,5 al 7,5 y ahora fin de año, cero. O sea que el importador no tiene que pagar. Antes pagaba un 17,5, bajó al 7,5, dentro de poquito, cero. O sea, le baja un impuesto. Fomento las importaciones. Es un desastre. Ahora te hago esta descripción para hablar. La destrucción del industrio. Claro, lo financiero y lo de la economía real. Es un desastre. Estratégicamente es una medida o una política que lleva a un desastre en la estructura productiva, laboral y social. Que la mayoría de los países, la mayoría de los países que aspiran al desarrollo no lo toman. En general tienen políticas proteccionistas. Además, el mundo está hoy en una corriente proteccionista. O sea, vos lo tenés a Donald Trump como un referente clarísimo. Que se viene una guerra comercial de proporciones. Vos sabés que China siempre tiene una posición en el comercio exterior muy activa. Fomentó las exportaciones. Pero en la última década también fomentó el mercado interno. Precisamente porque tanto crecimiento de la producción, mercado interno, pero también con las exportaciones. Además, porque a nivel internacional empezó a haber mayores tensiones comerciales. Entonces China también empezó a desarrollar el mercado interno comercial. Sí, aparte está en una política de achicamiento de la pirámide de China. De tratar de los sectores más pobres consuman más. Al incorporarlo tenés que abastecerlo. La cuestión es que el mercado interno chino se debilitó en estos últimos años. Digamos, debilitó en términos relativos. Está creciendo al 5%. Entonces está con una política de fomento, pero a la vez también de mayor caudal exportador. Este año va a alcanzar el récord histórico de un billón de superávit comercial. Obviamente esto afecta a Europa, a Estados Unidos y al resto de los países. Un billón incrementó su superávit comercial casi un 20% este 2024 contra el 2000. ¿20% de crecimiento del superávit? ¿Del PBI? No, del superávit comercial. La diferencia entre exportaciones y importaciones. Entre el 2024 al 2023. ¿Pero por qué traigo este dato? Porque esto lo que adelanta es que se viene una guerra comercial. O, en todo caso, tensiones comerciales. Que cómo se reflejan en proteccionismo. Mientras que lo que hace la economía de mi ley, apertura. ¿Y Estados Unidos no le va a reclamar esa apertura si es hacia China? No. No, no. Mientras que sea comercial no hay ningún problema con China. O, en todo caso, con China son los sectores estratégicos. El 5G, la hidrovía, el puerto en Ushuaia, obras, infraestructuras, las hidroeléctricas, ferrocarriles, cuestiones de infraestructura. O lo que está, no sé, la base espacial o lo que piensa que es militar, qué sé yo. Pero, en ese aspecto, a nivel comercial, no. Al revés, digamos. Entonces, la Argentina abre. Obviamente que es muy chiquitita la Argentina. No es que lo que no va a poder entrar a Estados Unidos va a entrar toda Argentina. Pero que solamente un pequeño porcentaje de Argentina... No, porque aparte, si se cierran las puertas en los diferentes países y los que las tengan abiertas, son... Eso solo me huele que beneficia a una pequeña porción de la sociedad que puede consumir. Ahí vamos a llegar a la conclusión, a un dilema. Después ahí vamos al dilema. Entonces, sigamos con la parte productiva, social y laboral. Bueno, tenés todo ese ingreso. Bueno, lo que vas a tener es destrucción de la producción nacional. La destrucción de la producción nacional, por ejemplo, que significa... El empresario va a decir... Tiene dos opciones. Cierra o se reconvierte en importador. En ambas caen los puestos de trabajo. Más si cierra y si se reconvierte en importador, es menos. Pero igual va a despedir. Y además, ¿por qué se va a reconvertir en importador alguno? Y bueno, porque ya tiene su red comercial. Digamos, no es... Tiene producción y su red comercial. Entonces, ahí avanza. Ahora bien, la cadena para atrás de los proveedores también va a estar afectada, porque no le va a comprar más. Entonces, es de la importación. Entonces, eso es un impacto que va a empezar. Por eso yo estoy poniendo... Eso está arrancando ahora. Digamos, que esto tiene costos. Digamos, cuando en general hay medidas económicas en el momento, por ahí la pasa. Te pasa un año, te pasa dos años, tres años. Y dices, che, ¿pero qué pasó? Como en los 90. ¿Qué pasó? Y te das cuenta que tierra arrasada. Tierra arrasada vinculado con el tema productivo, social y laboral. La verdad que es un drama. Es un drama pensando en la Argentina del desarrollo. La Unión Industrial Argentina empezó a tener algunos visos de resistencia. Sacó un informe vinculado con el tema de la competitividad, sobre el tema de la apertura comercial. Lo que pasa es que entra en contradicción con su discurso liberal y no dice, bueno, hace protección. Lo dice de otra forma. Diciendo, bueno, si vas a abrir la economía, tiene que estar la cancha equilibrada. Entonces, ¿cuál es? Tienes que bajar impuestos. Bueno, no es solo bajar impuestos. Te puedes bajar los impuestos a cero y si vos tenés apertura comercial, te barra igual. Pongo el ejemplo... Sí, porque hay sectores donde... No vas a competir con China. No, no puedes competir con China. Por productividad y competitividad. Por productividad... Por más que te pongan la mano de obra gratis... Y no estamos hablando de pymes, porque el que no puede competir con China, por ejemplo, es Roca. Ahí vamos. Porque yo tengo... Viste que en mi barrio lo que más hay es albañiles. Y bueno, los capatazes están esperando la entrada de los hierros del 5 que van a venir de China, según eso. El alambrón de China está el mes pasado, ¿no? Por ahí ahora cambió, un poquito más, un poquito menos. 5.800 pesos el kilo. ¿Cuánto está el de Techini a Cinder? 10.000. 10.000, claro. Entonces vos agarrás y decís, bajo impuestos. A ver, ¿cuántos impuestos para poder llegar a 5.800? Es, tenés que bajar los impuestos a cero. No, ya hay una cuestión de costos ahí. Tenés que directamente bajar la mitad de los salarios, el salario. Y decís, bueno, porque si no, no sos competitivo, ni por productividad, ni competitivo por tipo de cambio. No, y si no lo es Techini, imaginate... Imaginate las pymes, claro. Entonces ahí está, es porque hay una ideología obtusa, digamos, cerrada, dogmática, que primero no ve qué es lo que pasa en el mundo y por otro lado hay un desprecio a decir qué es lo que pasa con la industria nacional, ¿no? Y entonces que, bueno, que se arregle y si no, como no son competitivos... Es lo que dice siempre el presidente. Sí, y es Turzenegger y compañía. Bueno, pasar al dilema voy al segundo, que es lo financiero que vos mencionabas. Esto necesita dólares. Está claro. Uno de los puntos centrales, y esto lo hablamos muchas veces, es el tema de la restricción externa, o sea, la escasez relativa de divisas, o sea, faltan dólares. Hoy parece como que sobran dólares, entre comillas. ¿Por qué? Porque tenés estabilidad en el mercado de cambio. Lo que sucede es que hubo un shock interno financiero positivo que fue el blanqueo de capitales. Bueno, pero esto es una foto. Sí, sí, el blanqueo no puede ser para siempre. ¿Cuánta plata pueden tener afuera y cuánto la pueden blanquear? Bueno, ya entró, ya entró 20 mil millones de dólares, está dentro del sistema financiero, se está dando tranquilidad en el mercado de cambio porque dan créditos a los exportadores o empresas vinculadas con el sector externo que son proveedores de dólares, pero esos dólares tienen que liquidarse en el mercado único de cambio, y a la vez las empresas están colocando deudas llamadas obligaciones negociables que captan esos dólares y esos dólares después entran al sistema. Ahora bien, eso es una foto, salvo que, si alguien me pone la hipótesis, ¿sabes qué? Van a entrar 20 mil, 25 mil millones de dólares a la economía argentina y, bueno, va a poder seguir extendiendo esta suerte de estabilidad en el mercado de cambio financiando las importaciones. Sí, pero no sostenible, porque por más que, digo, por más que tengas un, no sé, un nuevo préstamo del FMI o entre plantas, digo, si vos no tenés unas exportaciones que ingresen divisas... Bueno, ahí lo que dicen es que la de vaca muerta, pero yo creo que no son suficientes. Pero bueno, entonces va sumando, vaca muerta, créditos de los bancos, FMI y hipótesis. Pero mientras tanto... Va rompiendo todo. Va a estar rompiendo todo. Y no está generando precisamente las bases para decir, bueno, que sea sustentable vinculado con el tema financiero, ¿no? Y si lo financiero empieza a crujir, bueno, la situación es de inestabilidad. No, hay países desarrollados con una población, con un tamaño de población equivalente que tengan esa matriz a la que aspira el gobierno y más o menos funcionen. Porque la tendencia para tratar de dar respuesta a esa pregunta es la latinoamericanización de la estructura productiva y social y laboral de la Argentina. Es que sea proveedor de materias primas, esas materias primas sean abastecedoras de dólares en el mercado local, lo que te da tranquilidad, estabilidad del mercado de cambio y estabilidad vinculado con los precios porque las importaciones actúan como techo para los aumentos de precios. Ahora bien, eso tiene unas consecuencias de un nivel de informalidad y de precarización y de pobreza muy, muy elevada, estructuralmente muy elevada. Un esquema sería Perú. Un esquema sería Perú, Ecuador o hasta Chile. Bueno, tiene estabilidad con un núcleo muy, muy privilegiado a nivel de ingresos, de consumo y una mayoría, y cuando digo mayoría te estaba hablando de 60, 70% de la población en la informalidad, en la precariedad y en la pobreza. Ese es el horizonte que se está planteando acá, no abiertamente por lo que se denomina el círculo rojo, las grandes empresas o el mundo vinculado con el relato mileísta. Pero vamos al dilema, digamos, esto es las consecuencias, porque vos algo ahí mencionaste, vinculado a decir, bueno, si las importaciones te frenan los aumentos de precios, si las importaciones en algunos productos te hace bajar los precios, ¿cuál es la reacción o la respuesta y la demanda de un sector importante de la sociedad? Y bueno, que venga el importado. Si la inflación ha sido y es un drama que ha cruzado durante décadas... Traumatizante, traumatizante. La economía argentina, es y bueno, y bueno, y si viene el importado y me saco de encima la angustia, la ansiedad, la preocupación por el tema de la inflación, logra un consenso vinculado con el tema de las importaciones. Che, pero escúchame, se destruye todo el entramado productivo, laboral y social. ¿Qué es lo que está diciendo? No me importa. Yo quiero que haya estabilidad de precios. Che, pero vas a perder el puesto de trabajo, encontraré otro. Che, pero ese puesto de trabajo va a ser precario, pero no tengo inflación. Bueno, ese va a ser el dilema. Yo no estoy diciendo que esa va a ser la respuesta de todo. Ese va a ser el juego, además, político que se va a plantear. Y esa va a ser la tensión. La tensión. Entonces, ahí va a estar en... Sí, la tensión va a estar en que el gobierno va a mostrar estas variables como un éxito económico y social, y después va a estar una realidad que va a estar viviendo un montón de gente que va a tener que tratar de entenderla, ¿no? Ahí va a estar el dilema. Claro. De entender que no, eso que te muestra como un triunfo, realidad es lo que te está afectando a vos y te está poniendo en esta situación. Pero hay sectores minoritarios muy poderosos, sí que tienen una capacidad de influir sobre la opinión pública que se beneficia. Son los más beneficios. O por ejemplo, el sector financiero que tiene ganancias, pero si yo tengo los precios más baratos, ¿qué me importa? ¿Hay algún sector poderoso que no se beneficie y que, no sé, pienso en el campo, quien fuera, ¿hay algún sector poderoso que no se vaya a beneficiar y quieren ir en contra de este modelo? En contra del modelo no sé, pero que el sector, hay un sector del campo que el silencio es atronador, le mantiene la retención y el dólar está atrasado. En otro momento es como que salen a las rutas y te paran todo. No, te tiraban los camiones de leche en la ruta, te ponían los tractores y te venían a la capital con una caravana. Y la industria también, el sector, recién ahora la industria, tibiamente, ¿por qué? Porque Techin empieza a estar afectado. Veremos. Porque tiene un negocio ahí Techin, ¿no con el tema del gas y su planta en Brasil? No, lo que pasa es que Techin tiene un negocio diversificado. Tiene el tema de energético, vaca muerta, tiene el gasoducto asociado ahí en la producción, pero después tenés lo que es para el mercado interno vinculado con chapas, ¿no? Claro. Y vinculado con el tema de la construcción. Entonces, esta parte del negocio muy vinculado con el mercado interno, históricamente, no importa gobierno o gobiernos militares, gobiernos radicales, gobiernos peronistas liberales como de Menem, gobierno kirchnerista, proteccionista, gobierno de Macri, siempre consiguieron protección para su mercado, para la siderurgia. Ahora le están abriendo y empieza la tensión. Vamos a ver, porque siempre ha tenido una capacidad de persuasión extraordinaria sobre los funcionarios, cada uno que entienda lo que quiera entender, Techin, que veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Suelen hacer propuestas que no puede ser rechazada. Políticas que inducen a tomar medidas que permiten el freno fundamentalmente del ingreso de China. Y además, porque Paolo Roca está jugando fuerte en Latinoamérica, en el último congreso de la Asociación de Acero de Latinoamérica, lo planteó y convocó a sus colegas brasileños, mexicanos, es decir, frenemos el ingreso de China. Y como va a tener el respaldo del Trump, en ese sentido, veremos si no hay alguna medida que frene específicamente el ingreso de productos competitivos de la producción de Techin y también de Asindar, poniendo el argumento de China. El tema de China. Clarísimo. Veremos, veremos también qué pasa el sábado. Mucha suerte, Alfredo Zayad, en la final. De verdad, de corazón. Y nos vemos la semana que viene. Dale. Con la frente bien alta. Exacto. Gracias. Chao. 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 Chao.